67,860 dosis de la vacuna contra la COVID-19 de la empresa Pfizer llegaron en el segundo cargamento a Panamá este 17 de febrero. Con estas, se planea abarcar a todo el personal de salud en el país, según explicó la directora del Programa Ampliado de Inmunización, Ixcel de Hewitt. Entonces, nosotros tenemos que ver en función de esas, que cuando nos quedó la vacuna, teníamos que priorizar de priorizar y en esta vuelta esperamos que podamos accesar a la mayor cantidad de funcionarios de salud en el área pública y privada. Y es por eso que el primer día estamos con todas las regiones de salud para cubrir con todos los funcionarios y todos los hospitales nacionales públicos. En el día de mañana también nos vamos a ir a los hospitales nacionales privados e iniciamos la vacunación también en los hoteles hospitales que son parte de la estrategia de control del COVID. Aunque se tenía contemplada la vacunación en las comarcas, con aquellas vacunas de una sola dosis, no se puede esperar hasta que lleguen dichos viales. Que las comarcas se están vacunando. El hecho que hayamos indicado que íbamos a utilizar la vacuna de Johnson & Johnson para la área difícil de acceso y la área comarcal no quiere decir que como no ha llegado la vacuna de Johnson & Johnson, eso era lo ideal, entrar a aplicar una dosis y ya no tener que rezar más. Pero no ha llegado la vacuna de Johnson & Johnson. Pero nosotros no podemos discriminar que porque no ha llegado la vacuna, nosotros no la hemos podido entregar. Todos los funcionarios del área de la 9 de Buclé iniciaron la vacunación anteriormente y hoy le estamos enviando a la 9 de Buclé 930 dosis. Semana tras semana se irán recibiendo más dosis de vacunas, hasta completar la cantidad que se le compró a la farmacéutica Pfizer. Con la llegada de este segundo cargamento de dosis de vacunas contra la COVID-19, se espera abarcar a todo el personal de salud de todo el país. Para iniciar entonces el proceso de vacunación para adultos mayores de 60 años y también para los estamentos de seguridad cuando llegue el tercer embarque de vacunas contra la COVID-19. Con cámara de Cristian Cetur, Einar Valdés López, Next Noticias.